Miña, miña Intento olvidarte pero no puedo No entiendo por qué ha jugado con mis sentimientos Yo que a ti quería darte un amor sincero Y ahora tú eres para mí de noche de desvelo Niña, dime con qué veneno has embrujado todo mi cuerpo Que por más que te pienso más me gusta y no entiendo Aunque no me convenga, yo por ti daría mi hueso Yo quise quitarte todos los miedos Y de tu bendita cara hacer ser prisionero Contigo quería andar a miles de senderos Y de tu barco de amor ser el marinero Niña, dime con qué veneno has embrujado todo mi cuerpo Que por más que te pienso más me gusta y no lo entiendo Aunque no me convenga, yo por ti daría mi hueso Niña, dime con qué veneno has embrujado todo mi cuerpo Que por más que te pienso más me gusta y no lo entiendo Aunque no me convenga, yo por ti daría mi hueso No sé lo que te pasa Que cuando te miro a la cara, que cuando te miro a la cara No me devuelve esa mirada, con la que a mí se me cura la alma Niña, dime con qué veneno has embrujado todo mi cuerpo Que por más que te pienso más me gusta y no lo entiendo Aunque no me convenga, yo por ti daría mi hueso Niña, dime con qué veneno has embrujado todo mi cuerpo Que por más que te pienso más me gusta y no lo entiendo Aunque no me convenga, yo por ti daría mi hueso Niña, dime con qué veneno has embrujado todo mi cuerpo Que por más que te pienso más me gusta y no lo entiendo Aunque no me convenga, yo por ti daría mi hueso